Veníamos percibiendo esta situación porque la baja del poder adquisitivo del trabajador impide que se pueda vender como se vendía anteriormente, la reducción del mercado interno. Lo único que hay en ventas es un segmento muy alto para gente que puede pagarlo y los demás está muy parado, lo que es planes de ahorro también. Entonces, lamentablemente, estamos atravesando una situación complicada en toda la provincia con los concesionarios por el tema del sostenimiento de las fuentes laborales. Una empresa que opera en Santa Fe, Capital y en Rafaela, despidió a unos 60 trabajadores. Sí, hay 30 más que están ahí en la discusión, está muy complicado eso. Mata Santa Fe está trabajando junto con Buenos Aires para sostener los puestos de trabajo y que reingresen los compañeros. Pero fueron 90 telegramas que salieron, que comprende a Santa Fe, Rafaela y Entre Ríos. Luis, ¿y cómo es la situación aquí en el sur de la provincia? Por ahora estamos sosteniéndolo, hay algún despido por goteo, pero no hay masivos como en este caso. Tampoco hay concesionarias que tengan una cantidad de gente semejante, como la que tiene Escobar. Y bueno, vamos a tratar de sostenerlo lo más que podamos. Igual el arranque no es alentador porque enero indica que cayó el 50% el patentamiento comparado con el mismo mes del 2018. Sí, exactamente. Los números son totalmente negativos y las perspectivas también para este año son muy, muy negativas. Y lo peor del caso es que la fabricación también es peor a la del año pasado que fueron 377.000 unidades los que se fabricaron acá en el país. Entonces, eso, sumado a la poca venta que hay, las fábricas están, digamos, presionando a los concesionarios por mayores ventas, estos no pueden hacerlo y están en algunos casos como Chevrolet que estuvo vendiendo bajo el costo del vehículo. ¿Corre el riesgo también las automotrices de comenzar a suspender más turnos o despidos? Sí, totalmente.